La voz que me dice, estate tranquila, mi hijita Que pa' llegar al cielo, tú tienes la escalerita Porque allá arriba hay un Dios que a ti te da y no te quita Tranquila, que nace grande, no se muere chiquita No te desespere, si no es ahora, es ahorita Lo que está pa' ti, nadie te lo guida Que aquí el que menos tú piensas, ese es el que critica Lo que está pa' ti, nadie te lo guida Quieren verte bien, pero no mejor Te ven brillando y empieza el dolor Ellos hablan de mí y yo un elevador Esta es el tema de talento, dijo el doctor Dijeron que no, pero por favor Esto es de La Habana pa' Nueva York No me puedes negar que soy otra cosa Todo el mundo hablando, pero de la diosa Sé que te duele, pero qué pena me da Que tengas que verme adelante y tú te quedas de atrás Yo quiero estar bien lejos de ustedes y de su maldad Porque ella ha sufrido, ya mucho ha pasado Ahora es fuerte y sin piedad Saluda por delante y habla por detrás Pa' allá, pa' allá Dice que me quiere y no me quiere nada Pa' allá, pa' allá Es que no me quiere, es que quiere que llore Pa' allá, pa' allá Es que no me cariño y que no me adore Pa' allá, pa' allá No te desesperes, si no es ahora es ahorita Lo que está pa' ti, nadie te lo guida Y el que menos tú piensas, ese es el que critica Lo que está pa' ti, nadie te lo guida Cuando más oscura y sola te sientas Siempre hay una lucecita Ja, 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 ja Mario, la diosa Ja, ja, ja Oye, qué canción más bonita Saluda por delante y habla por detrás Pa' allá, pa' allá Dice que me quiere y no me quiere nada Pa' allá, pa' allá Es que no me quiere, es que quiere que llore Pa' allá, pa' allá Es que no me cariño y que no me adore Pa' allá, pa' allá No te desesperes, si no es ahora es ahorita Lo que está pa' ti, nadie te lo guida Que el que menos tú piensas, ese es el que critica Lo que está pa' ti, nadie te lo guida Ja, ja, ja Cree en Dios y cree en ti Ja, ja, ja Siéntete feliz Prrrrrrra ¡Suscríbete al canal!